¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los carros para pasear, se le ve que es su pasión Buen gusto en lo personal, es todo en su colección De joven formó su plan, hoy negociando el viejo La angostura a Michoacán, seguido se ha de pasear Un fuerte abrazo a su viejo y de ahí va Culiacán Lo reciben con aprecio, amistades de verdad A como llegan contesta, amigo de lo mejor Si lo respetan, respetan, y si no, pues es de acción Todos tienen sus historias, y hasta allí quedé mejor El yo no presente está, por su hijo la vida Como mejores amigos se tratan a todo dar Le tienes de gran cariño que no se podrá quebrar Su labor le da su lujo, que es comerciante el señor A los números le supo, nadie se lo regaló Sin ventaja menos truco, así se la navegó Los alegres del barranco, la noche van a ambientar Se escucha sonando un bajo, amigueros aquí están Para la oficina en un rato, quien me quiere acompañar Bueno pues de la mano de Cito Semero en la Sierra Claro que sí, cómo no No, 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 no